¡Hola a todas! ¿Qué tal estáis, mis bellas? Bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo una primera impresión, reseña, look y puesta a prueba de unos productos que os enseñé en el vídeo anterior de Skog. Entre ellos de forma destacable, dos clones o inspiraciones en Huda Beauty. Por un lado, este set de labiales de W7 y por otro lado, la paleta Babel Nebula de Ukenby, que es una inspiración en una paleta también muy famosa de Huda. Así que si te gustaría ver si estos productos y otros más merecen la pena y cómo hemos hecho todo este maquillaje, quédate a verlo porque empezamos. Pues bueno, mis bellas, como ya he comentado en la introducción, hoy vamos a estar haciendo un maquillaje con primeras impresiones, con productos que os enseñé en el anterior haul. Como ya sabéis, siempre utilizo ese tipo de haul para poder luego preguntaros qué producto os interesa más para que hagamos este tipo de vídeos. Y la verdad que lo que más me pedisteis en ese vídeo haul es que hiciera reseña con las dos paletas. Más o menos lo votasteis por igual, pero me he decidido a grabar el vídeo primero con esta, con la Babel Nebula de Ukenby, porque creo que es una paleta que no tiene excesiva reseña, al menos en castellano, y que me parece muy muy interesante. Así que he decidido empezar con esta y en otro vídeo haremos también primera impresión con la paleta de Sweet Home. Y como también he comentado en la introducción, este va un poquito de clones, y en este caso vamos a estar probando este kit de labios de W7. Y en este caso tenemos dos kits disponibles, yo tengo el tono Move Over, que es como un tono nude con un ligero tono lila, así que lo vamos a estar probando también hoy. Pero además de eso vamos a estar poniendo a prueba todos estos productos como primera impresión. Voy a estar utilizando estas pestañas postizas de Technique. Voy a estar usando la base Photoshop de W7, que ya la tengo en el tono Bath. También vamos a estar probando la esponjita de maquillaje de IMAGIC, que la pedí con su paleta hace ya bastante tiempo en un haul de AliExpress, pero todavía no la había probado. Vamos a estar probando la prebase de W7, que no sé cómo va a funcionar, pero quiero poner la prueba en un ojo y en otro no para comparar la duración. Y también el iluminador de la marca Tay & Jon, que tenéis ahora en primor a un euro. Este, por ejemplo, no lo he visto online todavía, pero está ahora mismo en tienda. Así que todos esos son los productos que vamos a estar poniendo a prueba hoy. Bueno, en cuanto a la base de maquillaje, se llama Photoshop. Yo tengo el tono Bath, como acabo de comentar, y nos promete que nos va a dejar un acabado perfecto en el rostro durante 16 horas y que nos va a transferir a la ropa, cosa que a mí me parece muy importante. Porque ya es normal, ya sabéis que no suelo sellar la base de maquillaje, así que me parece muy buen concepto. Como ya os comenté en el video haul, lo que no me gusta ya a primera de esta base es que no tenga ningún tipo de aplicador. Pero bueno, lo importante es el producto, así que lo vamos a estar poniendo a prueba. Y como siempre hago cuando pruebo una base de maquillaje, en un lado lo voy a estar aplicando con la esponja de IMAGIC y en otro lado con la broncha. Bueno, ya ahora mismo en el rostro solamente llevo mi crema hidratante y un serum un poquito hidratante también, porque tengo la piel muy reseca, pero no he querido poner ningún tipo de primer, ni matificante, ni jugoso para respetar el acabado de la base y que podamos analizarla un poquito mejor. Bueno, lo primero voy a agitar como siempre la base, siempre me gusta agitarla. Voy a comenzar poniendo un poquito de producto en un lado del rostro, yo creo que este tono me va a ir perfectamente para que os sirva de referencia. Ahora os comentaré si os ira o no. No sé el tipo de cobertura que tiene porque por aquí no pone nada, así que lo vamos a estar aplicando en una cantidad media. Primero voy a poner este lado con brocha. Bueno, así de primera deciros que la veo bastante jugosa, no sé si ahora cuando seque va a secar el mate, pero en principio la veo bastante jugosa. La cobertura en media, cuando nada es alta, en media imagino que será construible, pero como veis no me ha tapado algunas manchitas de imperfección, es una cobertura media ligerita diría yo y eso que lo hemos aplicado con brocha, se aplica muy bien, se difumina muy bien. El tono me va justo para quedarme un pelín oscuro, pero deciros que el tono más claro, el tono que yo he cogido, el tono buff, por lo menos los que estaban disponibles en Primor, el más clarito, así que en el caso de que seáis más blancas que yo, que lo dudo, lo tendrías que mezclar un poquito con un aclarado de bases, pero bueno, vamos a ver si no osida porque a mí, así con un cuello alto es más o menos pasable, pero como podéis ver mi cuello es un poquito más claro, así que el tono me va lo justo para no ser demasiado oscuro. Bueno, voy a poner la misma cantidad en el otro lado y en este caso la vamos a extender con la esponja de iMagic. La esponja cuando me llegó en el pedido de AliExpress vino súper aplastada porque la verdad que la paleta veía muy protegida y esto venía junto a la paleta y llegó súper súper aplastada, pero la pude recuperar mojándola, que por eso vi que tenía un tamaño muy bueno. Ahora lo que es la textura aplicando el maquillaje la verdad es que es muy suave, muy agradable, pero ya a primera vista sí que me da la sensación que se llevaba bastante producto, podéis ver la cobertura en este lado es bastante más alta que en este y hemos puesto prácticamente la misma intensidad, así que voy a intentar modular la base y ya de paso pues vemos si se puede subir la cobertura, pero la esponja es muy suave, es muy agradable, integra muy bien la base de maquillaje en la piel, pero ya os digo que se lleva bastante producto. Bueno, como podéis ver el lado de la brocha tiene bastante más cobertura que el lado de la esponja, aquí no me ha disimulado nada, ni manchita, ni siquiera arrojece y aquí he disimulado un poquito el tema de la arrojez. A ver, os tengo que decir que no hace ningún efecto desenfoque, al menos, creo que en cámara lo podéis ver un poquito más, pero en el espejo yo me veo perfectamente los poros, perfectamente la textura, o sea que un acabado flawless como dice aquí, yo de momento no me lo veo. Lo que sí veo es mucha jugosidad, mucha luminosidad, eso me gusta porque da un efecto como piel saludable, tampoco excesivamente graso y la situación es hidratante, así que creo que para piel de grasa no va a ser lo idóneo y no sé, vamos a estar poniendo la prueba a ver qué tal, pero me gusta mucho que se integra muy bien con la piel, pero para mi gusto le falta un toquecito más de cobertura, o al menos de sensación de que nuestra piel está un poquito más alisada, que en ese sentido no me lo da. También muchas de estas bases pensadas para fotografía es cierto que el efecto desenfoque lo hacen más en cámara, con flash y todo eso que a simple vista. Para mi gusto le falta un toquecito más de cobertura y sobre todo que no remarque tanto los poros, porque al ser tan jugosa, supongo que es por eso, remarca bastante la textura. Voy a integrar un poquito más este lado, porque siempre me gusta hacer esto, siempre que aplico una base con brocha, me gusta dar unas trocacitas con esponja, porque siento que la base se integra mejor en la piel, y definitivamente creo que voy a poner un poquito más de base, al menos en la zona donde necesito corregir, porque no me puedo quedar así hoy no tengo la piel para no cubrirla, así que voy a poner un poquito más y voy a integrarlo con la esponja. Bueno, como podéis ver la base es modulable, pero os diría que modula muy poquito, sube un poquito la cantidad de cobertura, pero muy muy poco, sigue siendo jugosa, independientemente de la forma de aplicación, y a mí personalmente no me gusta demasiado, es cierto que se ve la piel muy jugosa, muy tal, pero no lo sé, no sé cómo se va a sentar, además tengo una ligera sensación como que me pica, no sé si es que me da algún tipo de alergia o que la piel, pues ya sé que yo tengo la piel muy sensible, no la afecta muy bien, pero no es una cosa excesiva, pero me noto un ligero escozor, picor, sobre todo en estas zonas, las zonas donde lo he puesto sobre todo con la esponja, así que no sé, vamos a dejarlo a sentar y todo esto, pero claramente está una base que yo sellaría, porque, como veis, sigue siendo muy jugosa, incluso a pesar de que se seque, me parece que va a seguir siendo jugosa. Me noto la piel como si me hubiera puesto algún tipo de serum o tratamiento hidratante, no noto la base pesada en sí, es bastante ligera, pero sí que noto que hay algo húmedo y que la piel no acaba de asimilar, no lo sé, ya lo iré contando durante el día, pero la primera impresión no me ha gustado demasiado. Bueno, vamos a pasar al corrector, no tengo ninguno nuevo para probar, así que voy a utilizar un corrector de technique que yo utilizo, que es el 3 en 1 canvas, y bueno, voy a poner la zona de la ojera igualmente, en este ojo voy a poner corrector, como siempre suelo hacer cuando me maquillo los ojos, y en este ojo voy a estar probando la prebase Ace Gotter Power de W7, para ver qué tal funcionan las sombras sobre ellas, qué tal se aplican, y sobre todo, qué tal se comportan a lo largo del día. Bueno, una vez aplicado el corrector, como ya sabéis, en el ojo izquierdo, vuestro derecho, he puesto corrector en el párpado, en el otro vamos a poner la prebase, y creo que voy a probar a sellar una parte del rostro, porque me lo noto demasiado jugoso, no sé si esto va a sentar después, pero de momento no noto que seque, así que voy a poner un poquito de polvo de estos los Britain Up de Essence, que ya los tengo casi en la última, voy a poner en el lado, por ejemplo, izquierdo, intentar sellarlo un poquito con polvo, porque me noto la base demasiado, no sé, demasiado jugosa. Voy a sellar un poquito el corrector, y también la base, esto no lo suelo hacer muy a menudo, no sé si es que la base sea de las que tienden a moverse, porque no sé, puede ser que esta base sí que necesite sellar, al menos en mi tipo de piel. Bueno, como podéis ver, a pesar de sellar, sigue siendo bastante jugosa, si os gusta este efecto, la base os va a gustar, pero sigo notando ese efecto como que me pica, no que me pica, es como un ligero ardor, pero muy muy ligero, no una cosa molesta, pero sí que está ahí, para que lo tengáis en cuenta, por si tenéis la piel súper sensible como yo, puede ser que no funcione demasiado bien la base. Bueno, voy a poner la prebase en este ojo, en este caso creo que no la voy a sellar, para ver qué tal funciona. Bueno, ya sabéis que las prebases de sombras tienen una formulación totalmente diferente a los correctores, así que yo normalmente no suelo utilizar prebases, pero que sepáis que están pensadas para eso, y que la formulación es diferente a un corrector. El problema de esta prebase, por lo que ya pude ver en la primera impresión, es que creo que no tiene ningún tipo de cobertura, es una textura así más bien densa, color piel, voy a estar aplicándola con el dedo. Me da como que tiene, no sé si podéis apreciarlo ahí, unos pequeños grumitos, y estuve leyendo en el Instagram de la marca W7, que había bastantes chicas que les pasaba lo mismo, que decían que tenía como una especie de grumito, y la marca decía que no era lo normal, así que no sé si es el inicio del tubito, aunque luego en el párpado, una vez que ya lo difuminamos, esos grumitos no se notan, no lo sé. Bueno, deciros que cobertura prácticamente no tiene, podéis ver que en este lado sí que está un poquito más cubierto mi párpado, y en este se siguen apreciando las venitas, aunque sí que deja una ligera uniformidad en todo, lo que lo noto es muy muy jugoso. No lo sé, voy a dejar que se asiente un poquito, y lo que hago el resto del rostro, volvemos y continuamos con la sombra. Bueno, vengo de aplicar un poquito de bronceador y de colorete, he utilizado dos productos que conozco bien, para ver qué tal funcionan encima de la base. En el lado de esta sellada han funcionado sin ningún tipo de problema, han deslizado bien, se han integrado bien, pero en este lado, al ser la base un poquito más hidratante de lo normal, como que costaba difuminar y se ha quedado un poquito más como a parche. Así que, esta es una de las pocas bases que me gustan más selladas que sin sellar, ¿vale? Tenedlo en cuenta para vuestro tipo de piel. Y nada, vamos a utilizar el iluminador, que tengo muchas ganas de probarlo, como os digo, a un iluminador en polvo de la marca Ty & John, que lo tenéis de venta en Primor, a un euro. Y no le veo ningún tipo de tono, no sé si habrá más tonos disponibles, porque en la web no está, solamente estaba este enciente. Para aplicarlo voy a coger esta brochita de Primark, que es la que siempre suelo utilizar para iluminador, descargar productos, un poquito polvoriento, pero un polvo muy muy fino. Vamos a estar poniéndolo en esta zona, como veis el iluminador es bastante potente, creo que se puede construir, he puesto poquita cantidad, y sí que se nota bastante, a pesar de que la base ya de por sí es jugosa. Voy a poner también en esta zona, no le veo glitter para nada, en todo caso un poquito de shimmer, puede ser que a la luz del sol o de los flashes, pero así, a simple vista no se le ve. Y tiene un efecto mojado muy bonito, y un color champán bastante natural, que no se nota el tono para nada, pero que sí que se ve el reflejo, así que para pieles claras es muy bonito. Voy a ponerlo también en el otro lado, y también en el arco de cupido. El iluminador sí me ha gustado, creo que un iluminador de una intensidad media, podemos decir, no es excesivamente cargado, pero sí que se aprecia bastante que está ahí, y se puede construir también, así que muy buena opción, además me gusta que el packaging sea así pequeñito, para poder llevarlo en el estuche o en el necesario de maquillaje, así que muy bien. Bueno, pasamos a los ojos, que es una de las cosas que más ganas sí que tenéis de que pruebe. Primero de todo, como ya sabéis, os comenté en el haul, esta paleta la va a ver el Nebula de You Can Be, mitad o seis piel en la paleta Mercury Retro Grey de Huda, como veis son los mismos tonos, pero la diferencia que yo le veo, porque yo no tengo la paleta de Huda, pero sí que la he tocado en tienda para hacerme un poquito una idea, es que algunos de los tonos que en la de Huda son toppers, son un poquito de purpurina, sin prácticamente base de color para poner encima de otras sombras. Estas sí que tienen un poquito más de color, siguen siendo toppers, como por ejemplo estas de aquí, pero tienen un poquito más de color que la de Huda, o al menos ha sido mi impresión. Pero por ejemplo, en los tonos mates que he tocado, os puedo decir que no sé cuál de las dos pigmenta más y es más cremosa, con eso os lo digo todo. Así que nada, os voy a dejar con un clip de swatch de la paleta, que sé que estáis deseando verlo, y ahora continuamos con el maquillaje. ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, ya habéis visto los swatches, y voy a empezar cogiendo este tono color piel de la paleta, no para sellar por completo el corrector y sobre todo la prebase, porque quiero ver qué tal funciona y qué tal se adhieren las sombras, pero sí por las zonas donde voy a poner sombras un poquito más mates, que son sombras para difuminar, sobre todo en esta parte de aquí y en la parte más exterior, para que se puedan deslizar un poquito mejor las sombras mates. Y en el otro, esto que le ha dado un poquito de despliegue, voy a hacer lo mismo, voy a poner esta sombra solamente por la parte más exterior y por la parte de la cuenca para poder difuminar ahora los tonos de transición. Bueno, paso ahora con este tono de aquí, es como un tono marroncito, color piel, que tiene un ligero subtono rosado, no es muy marrón, en cámara lo veis más marrón de lo que es, y bueno, son polvariantas, aunque el polvo no es muy denso, es bastante fino, y vamos a estar poniéndolo a modo de transición, este primer tono, muy suavecito, ya sabéis que yo prefiero poner poquito a poco. Bueno, deciros que la sombra se difumina prácticamente sola, es muy fina y se difumina muy bien. Me ha dado la ligera impresión que la primera aplicación, en este lado que es donde tengo el primer de W7, ha cogido un poquito más de color, y en este me ha gustado un poquito más construirlo, pero bueno, es una primera impresión, tampoco os puedo decir eso con el tono de transición, pero ahora lo vamos a estar viendo con los siguientes tonos. Bueno, voy a pasar a este tono de aquí, que es como un tono rosita, liláceo, no sé por qué en cámara lo veis más marrones de lo que yo los veo aquí, aquí se ve como más, aquí se ve un poquito más, como más moradito. Lo voy a poner justo debajo de esa transición, con la misma brocha, también en movimiento de parabrisas, para intensificar un poquito más, o hundir un poquito más lo que sería la zona de nuestra cuenca. Y ahora con un pincel de difuminar un poquito más pequeño, me voy a pasar a este tono de aquí, que en los swatches me ha dejado alucinando, que es un tono berenjena, moradito berenjena, muy bonito, y que por lo que se ve está bastante pigmentado, así que voy a cogerlo con pincel de difuminar. Este es más no polvoriento, parece más cremosito, y voy a hacer como siempre suelo hacer aquí, una especie de uve externa, voy a ir construyendo poquito a poco el color. Y nuevamente me ha vuelto a pasar lo mismo que al principio, en esta me ha costado un poquito más construirlo, y en esta me ha dado la impresión que en el primer toque, como que se queda un poquito más de intensidad, se difuminan igual de bien, pero aquí como que queda un poquito más de intensidad, no sé si es por la prebase, supongo que sí, pero muy buena primera impresión, tanto las sombras como la prebase. Bueno, quiero dar protagonismo a esta sombra de aquí que me parece preciosa, ya habéis visto los swatches que funcionan muy bien, y tiene también como una especie de trocitos en rosita, no solamente a ese dorado champán, sino que tiene como unos trocitos en lila. Quiero probar a aplicarla con un pincel así planito, pero un poquito sueltecito, a ver qué tal funciona por prácticamente todo el párpado, y luego graduar la intensidad con el dedo en el caso de que no funcione bien. Bueno, la sombra es hiper cremosa, de hecho, se desmorona prácticamente. Voy a quitar exceso y a ponerla prácticamente por todo el párpado móvil, dejando un poquito lo que es el lágrima limpio. Bueno, como veis, con el pincel funciona bastante bien. Voy a probar a aplicar un poquito con el dedo porque es que esta sombra es impresionante, lo cremosa que es. Evidentemente, como veis, este tipo de producto queda mucho más intenso con el dedo. Además, una sombra preciosa, por lo que tiene una mezcla entre un tono champán, dorado, pero tiene unos ligeros reflejos que no que se aprecien a simple vista, pero notas que no es un tono dorado ni un tono champán. Tiene ahí como una mezcla de un tono lila muy bonita. Y me gusta esta sombra que prácticamente sin necesidad de ahora poner un poquito de sombra de la tex con los berenginas. Es como que se degrada ahí un poquito ese pigmento y hace el degradado prácticamente solo. Me parece preciosísima esta sombra. Bueno, y nuevamente vuelvo a notar que en este lado que es donde tengo la prebase coge más pigmento, la sombra coge más color. En esta he tenido que dar varias pasadas con el pincel y en esta con una pasada con el pincel y otra así con el dedo. He notado bastante más intensidad y sobre todo bastante más color. Es el color de la sombra lo que noto más intenso en este lado sin prácticamente ponerle empeño. Bueno, voy a interlar un poquito esto de aquí aunque ya os digo que no lo necesita porque la sombra por sí sola es como que se ha difuminado con la anterior, cosa que me parece pura magia. Vale, y en la parte del lagrimal me gustaría utilizar esta sombra de aquí porque esta sí que es una especie de topper, es como un reflejo plateado y moradito, pero como sé que es un topper y no va a adherir muy bien voy a utilizar como base esta sombra de aquí. Es una sombra metalizada, la textura es totalmente diferente a los topper y a esta sombra que acabamos de tocar. Es como una sombra que también es muy cremosa pero no sé si podéis verlo, es más uniforme, no es tan topper, tan particulosa sino que es más una sombra metálica. Voy a probar aplicarla con el dedo en el inicio del lagrimal integrando un poquito con la otra sombra. Tienen tonos muy parecidos pero como os digo esta es un poquito más metalizada y ahora con un pincel de lengua de gato voy a coger esta sombra que es la que os digo que es como una especie de topper. Supongo que no va a funcionar muy bien porque este tipo de sombra al ser como una especie de crema funciona mejor con los dedos pero voy a intentar poner un poquito encima de la otra. Sí que se nota ya ese reflejo azulado que da la sombra. No sé si podéis apreciarlo sobre todo ahí. Bueno y con un pincel más sueltecito voy a intentar coger un poquito de esta sombra también que es como un topper y ponerla en el arco de las cejas. Lo que estoy haciendo es poner muy poquita cantidad y como presionarla un poquito y arrastrar porque esta sombra es como una especie de escarchita una vez puesta como que se oprime contra el párpado se rompe la sombra o la escarchita y queda ese reflejo como lila tan bonito y tan brillante. Muy bien muy bien esta paleta de momento me ha sorprendido bastante voy a continuar con la parte de abajo del ojo y voy a estar probando otras sombras diferentes por el hecho de probar varias sombras. Voy a coger el mismo tono que hemos usado para la transición con un pincel de difuminar y voy a estar poniendo voy a utilizar el espejo de la paleta que está para algo nunca lo utilizo y voy a ponerlo por todo el párpado inferior con un pincel biselado voy a coger esta sombra de aquí que es como un morado bastante oscuro con un tono grisáceo y lo voy a poner a ras de pestañas inferiores y también a ras de pestañas superiores como si quisiera hacer una especie de delineado sobre todo en la parte más exterior bueno una cosa que me está gustando mucho de esta sombra oscura es que sobre todo en las paletas locos cuando damos una sombra muy muy oscura en la paleta se ve de un color pero aplicarla se ve bien como ese toque de color se quedan siempre como grisáceas casi negras muy oscuras y no tienen como ese toque de color que se ve aquí y aquí se ve morada oscura y en el ojo se ve morada oscura funciona super bien se difumina muy bien y se ve ese tono de hecho lo podría apreciar incluso en cámara que se ve el tono morado oscuro que es lo que interesa cuando queramos utilizar un tono que no sea negro así que muy bien me está sorprendiendo también esta sombra oscura que por lo general suelen dar ese fallo y les cuesta un poquito más difuminarse y en este caso se está quedando bien donde la aplico pero también se deja difuminar bueno voy a coger ahora un pincelito de actos de esponja para ver que tal funcionan estas sombras con él y voy a coger este tono de aquí que es como un tono morado también muy cremoso y vamos a estar poniéndolo por prácticamente todo el párpado inferior excepto el lagrimal y con el mismo pincel voy a coger el tono que tenemos justo al lado que es como un tono también top verde pero en color lila y lo voy a poner en el lagrimal al inicio del párpado inferior porque este tono es más clarito muy bonito ese tono es como lavanda como un tono lila muy brillante y con este tipo de esponja se aplica bastante bien y voy a coger ya por último este tono que hemos puesto tanto en el lagrimal como en la ceja y lo voy a poner un poquito más intenso en la zona del lagrimal para que se vea más brillante ese inicio y que se integre con la otra sombra y mirad que efecto más bonito ha dado de degradado entre ese color que es como una escarcha blanquita hasta el morado del final me parece que la paleta funciona muy bien que apenas me costó 5 euros de verdad una cosa que no te puedo muchas veces explicar como una paleta de este tipo tan económica tan bonita y el packaging me parece realmente bonito también funciona tan bien de verdad que esto no tiene nada que envidiar a una paleta de alta gama las sombras mate me ha sorprendido muchísimo se infuminan genial los tonos satinados también los tonos que son tipo escárcea también se ven súper súper bonitos y no son excesivamente polvorientas son un poquito polvorientas pero sobre todo las mates y las que son más oscuras son más cremosas de lo que me esperaba así que muy bien un 10 por un que envié la segunda paleta que tengo de esta marca y estoy totalmente enamorada de esta paleta bueno no tengo ni máscara de pestañas ni delineador de primera impresión para probar en este vídeo voy a maquillar la línea del agua en morado poner máscara de pestañas y volvemos para probar las pestañas boncitas de technique en la línea del agua he puesto el lápiz jumbo perfect stay 24 horas de actor en el tono 600 deep purple y de máscara de pestañas he estado utilizando la goodbyes only de divash he puesto una capita es una máscara de estas de pincel de silicona que la verdad que me gusta para diario porque se para y da bastante oscuridad a las pestañas pero bueno no nos vamos a centrar en esto sino que vamos a estar probando las pestañas boncitas de technique las tenéis en varios modelos y tienen el precio de 1,50€ yo he cogido estas de aquí porque quiero que me dejen ver lo que hemos hecho en la sombra y al tener esos huequecitos de ahí es como que respeta un poquito más el maquillaje no se tapa todo el párpado sino que se ve se deja por lo menos ver lo que hay detrás viene con un pegamento incluido yo normalmente suelo utilizar mi pegamento negro W7 pero para probar a ver que tal funciona voy a estar utilizando este pegamento voy a recortar las pestañas a mi medida y pasamos a probarlo con su pegamento y así es como quedan las pestañas postizas recién puestas la verdad que el pegamento me ha sorprendido porque se seca bastante rápido normalmente el tipo de pegamento aquí atrás las pestañas son como muy tipo chicle y tardan mucho en secarse pero este ha sido relativamente rápido y las pestañas son súper fáciles de poner tienen la banda transparente y muy flexible entonces son súper fáciles de aplicar y me gustan porque a pesar de notarse que están ahí es como que no se notan es como que se integran perfectamente con tus pestañas es el típico modelo de pestañas postizas que yo me pondría para salir cualquier fin de semana porque le da ese toque más a tus pestañas pero sin ser excesivo y lo más importante dejando todavía verse el maquillaje así que muy bien me ha gustado bastante luego os comentaré al final qué tal se ha comportado el pegamento a lo largo del día y si se han despegado bueno y ya por último pasamos a los labios vamos a utilizar este kit de labios W7 voy a delinear el labio con el Mega Matte Lip Liner que trae lo que es la piel de los de punta de los que se le saca punta lo que hace que sea un poquito menos cremoso que los retráctiles a mí me suelen gustar más los retráctiles pero la verdad que me inventa bastante bien el tono es muy bonito y vamos a ver si combina bien con el labial que creo que sí bueno deciros que el labial pone que es el tono South Oat porque creo que se venden por separado y es el mismo tono también del delineador como un color nude lila muy bonito el labial a pesar de tener un acabado semi mate que prácticamente mate no es para nada reseco es bastante cremoso y tiene un olor riquísimo tiene un olor súper bueno muy dulce como a vainilla y me ha gustado mucho que ha dejado bastante pigmento solamente con una pasada el tono me parece precioso es típico tono nude pero que no tira el marrón que tira un poquito más al lila o al rosa y que favorece a todo el mundo precioso bueno en tercer lugar tenemos el glam gloss que es este glosecito que viene así como holográfico en naranja y moradito y creo que voy a ponerlo solamente por el centro para que veáis que tal queda porque es bastante bueno bueno y el glose evidentemente le da ese toque jugoso al labial y deja como una pequeña partícula anaranjada y brillantita bastante bonita aunque yo creo que este glose lo voy a utilizar por sí solo con un delineador tono nude y ponérmelo solo porque me gusta más utilizar los gloses solitos y dejarle a los labiales o acabado mate que me gusta bastante más así que nada hemos terminado el maquillaje os dejo unos primeros planos de cómo ha quedado y paso a mis primeras impresiones finales vamos a la parte final pero más importante de este vídeo que es deciros mis primeras impresiones después de utilizar estos productos bueno comenzamos por la base que ha sido lo primero que hemos utilizado la primera impresión ya habéis visto que no me ha gustado mucho de hecho sigo notando después de un ratito la piel como un poco irritada no es irritada es como una sensación de escozor muy leve que la sigo notando un poquito no es incómoda pero que sapáis que está ahí el tono al final no ha oxidado demasiado más o menos se ha quedado conforme lo he puesto es una base bastante jugosa ya podéis ver que a pesar de incluso haber tenido un lado sellado y el otro no en las dos partes está bastante jugosa por la zona de la frente no me ha acabado de gustar la primera impresión pero es cierto que conforme va pasando el rato me noto la piel como más unificada no sé si vosotros lo notáis que recién puesta como que me resaltaba mucho la textura de la piel y conforme se asienta es como que la resalta un poquito menos y también os voy a dejar ahora mismo la anotación de qué tal se ha comportado a lo largo del día en el lado sin sellar y en el lado sellando y si realmente merece la pena o no vale el tema de la esponja de iMagic sí que me ha gustado he notado que se ha llevado bastante producto pero puede ser por la base así que la voy a seguir probando porque la verdad que la textura es muy agradable es muy suavecita y tiene una forma bastante útil para maquillarse así que de momento también me ha gustado bastante vale pasamos al iluminador en este caso os tengo que decir que me ha gustado muchísimo por un euro que cuesta este iluminador creo que es muy bonito tiene un polvo muy fino prácticamente no tiene shimmer por supuesto que os lo recomiendo bueno en cuanto a la prebase de sombra la verdad que al principio no me ha gustado porque la veía como demasiado cremosita es como que se movía mucho en el párpado pero es cierto que una vez que me he empezado a aplicar la sombra la he notado algo más intensa desde la primera pasada que en este lado de aquí de hecho creo que a simple vista incluso se puede apreciar que ahora mismo os dejo por aquí después de 8 horas y he notado que en este ojo hayan durado más las sombras aunque se hayan mantenido más intensas durante el día que en este bueno la paleta de sombra habéis visto que me ha encantado me ha emocionado tiene unos tonos que particularmente me encantan creo que funcionan todos fenomenal todos los que hemos puesto a prueba tanto en los OH como también en el párpado y aquí os dejo la anotación para ver que tal se ha comportado a lo largo del día a ver si aquí ha ido residuo en los ojeros se han mantenido más o menos igual de intensa durante todo el día y por último el kit de labial de W7 ya os digo que me ha encantado el color este labial me parece precioso porque es como un semi mate muy pigmentado que tiene un olor muy bueno y que a la vez hidrata el labio no reseca para nada el labio y el gloss lo voy a estar utilizando por sí solo porque también me parece muy bonito pero yo personalmente prefiero ponérmelo solo que ponerlo encima del labial pero también os voy a comentar si ha durado en el labio evidentemente esto se va a ir a comer porque no es un labial fijo pero os voy a comentar por aquí que tal se ha comportado a lo largo del día he ido a grabar este pequeño clip así con una luz un poquito más tenue solamente tengo una luz ahora mismo puesta para que podáis ver sobre todo el tema de la base de maquillaje a ver es cierto que conforme han pasado la hora se ha integrado un poquito mejor en la piel se ve más bonita ya no se notan tanto las líneas de expresión y los poros como cuando me la apliqué sigue estando bastante jugosa en el sentido de que se toca y todavía se nota como si te hubieras puesto una crema hidratante no se nota pesada ni tampoco con grasa ni con brillos pero sí como si te hubieras puesto una cremita hidratante como veis sigue bastante luminosa y bueno no sé qué deciros tengo los sentimientos poco encontrados con la base porque recién puesta no me gustó mucho pero es cierto que conforme han pasado la hora me ha gustado un poquito más no se han remarcado las líneas ni los poros sino que se ha quedado ahí e incluso diría que ha ido a mejor con el paso a la hora así que no sé me gusta más el acabado después de ciertas horas que recién aplicadas y han pasado como siete horas ahora mismo porque son las siete y media de la tarde así que bueno no está nada mal en cuanto a la sombra así con luz un poquito más tenue como veis están perfectamente me la acabo de mirar ahora mismo en el baño no tiene ningún tipo de pliegue quizás este ojo de aquí que es el que pusimos la prebase se van un poquito más intensas las sombras más oscuras pero prácticamente se mantienen bastante bien en los dos lados el labial se ha ido por completo porque he comido y he merendado y el iluminador como veis sigue ahí así que que nada ese es mi resumen final después de siete horas y algo casi ocho horas de todos los productos aplicados y bueno mis chicas y mis chicos hasta aquí el vídeo de hoy dejadme en los comentarios cuáles de estos productos os han sorprendido más si ya tenéis alguno de ellos y en ese caso que tal funciona a vosotros os mando un beso enorme os recuerdo suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y nos vemos como siempre en el próximo vídeo chao